Será este sábado al mediodía cuando rindan protesta las integrantes de la organización Mujer Pueblo Magisterio, cuya presidencia está a cargo de la maestra Berta Alicia Resendiz Aragón. Nos tomará protesta la diputada federal Alicia Barrientos Pantoja e invitamos a la sociedad en general a que se sumen a esta organización, dijo. Gracias por el agradecimiento a esta rueda de prensa convocada por hoy una organización nueva denominada Mujer Pueblo Magisterio. Queremos comentarles a la ciudad en general que el día de mañana vamos a tener un evento en el cual todas esas compañeras que hoy nos acompañan aquí en esta mesa habremos de tomar protesta por la diputada federal Alicia Barrientos Pantoja que viene de la Ciudad de México y que tendremos también una conferencia denominada Mujer Pueblo Magisterio impartida por la licenciada Julieta Hernández Camargo. Invitamos a toda la sociedad. Asimismo las compañeras que hoy nos acompañan son parte del comité ejecutivo de esta nueva dirección y de esta nueva organización. Estamos conformados por maestras, amas de casa, licenciadas, ingenieras, biólogas y bueno la pretensión del objetivo de esta organización es fundamental en que hoy como mujeres tenemos que unirnos. Hoy como mujeres habremos de emprender un nuevo camino para retomar las situaciones y plantear políticas públicas que permitan una equidad, igualdad en todos los aspectos y en todos los derechos.